Llega a la pantalla de VEME un gran estreno, lleno de inspiración y motivación para el mejoramiento de nosotros mismos. ¡Hola, Maite! La reconocida escritora, oradora motivacional y personalidad de la radio y televisión, Maite Sepúlveda, nos llenará de mensajes y motivación para enfrentar los retos diarios de nuestras vidas. Déjate inspirar con... ¡Hola, Maite! Desde el próximo lunes a las 7 a 6 centros, solo en VEME. ¡Hola, Maite!